No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir y lo que es la ansiedad No podrás, nunca entender, lo que es amar y enloquecer Tu labio te quiema, tus besos te embriagas, que tortura mi razón Sé que me hace arder y que me siente el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no voy a perderte ¿Por qué esta duda es brutal? ¿Por qué me habrás saldrado? Sin cabezo que siento de fallar, sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo, y acá está el febril mi amante Quiero tus labios besar ¡Bravo, bravo! Tengo miedo de perderte, de pensar que no voy a verte ¿Por qué esta duda es brutal? ¿Por qué me habrás saldrado? Sin cabezo que siento de fallar, sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo, y acá está el febril mi amante Quiero tus labios besar, pero tus labios besar Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí ¡Gracias!